Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones en miércoles 3 de mayo de 2017, como cada mañana Jesús Ángel Benito desde Foresíndices, cuando son las 4 horas y 23 minutos del horario internacional GMT. Del calendario macroeconómico en el día de hoy destacamos en horarios de sesión europea la previsión para el primer trimestre del presente año del Producto Interior Bruto desde la zona euro y el plato fuerte del día nos llegará en horarios de sesión americana 18.00 GMT, la reunión y política monetaria, decisión de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Mucho cuidado en esos horarios, como siempre, con los cruces del dólar americano. Bien, vamos a los planteamientos técnicos y le vamos a plantear las estructuras para la negociación intradiaria en el día de hoy. Como siempre, sacamos a escena en primer lugar la cotización del euro dólar que no abandona la zona de máximos intranuales. El precio de apertura para el día de hoy lo ha generado en el 1.09.36. Estabilidad absoluta en estos horarios de sesión asiática avanzada y acercándonos a la preapertura europea. Como vemos, estabilidad con volúmenes de negociación prácticamente inexistentes pegado en el radio de influencia de su precio de apertura del día. Para que progrese al alza, tiene que remontar el precio de apertura de jornada. La directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el día 3 de mayo del año pasado, exactamente hoy hace un año, nos pasa en el 1.09.58 en el día de hoy. Atentos porque la consolidación por encima de ella le abriría la puerta a presiones alcistas más definidas y acentuadas. Resistencia intermedia como nudo de enlace. Actuará para que nos ayude a tomar decisiones en el nivel del 1.09.90. La principal resistencia de jornada viene delimitada por un refugio de mediano largo plazo 1.10.26 y la última intermedia se la colocamos en el 1.10.62 a unos 130 puntos de la situación actual. Niveles alcanzables si esa previsión del PIB de la zona euro saliera por encima de lo esperado y si la FED decidiera no subir tasa de interés en el día de hoy. Recuerden que la mantiene en el 1%. Parece que el consenso del mercado está en que en esta ocasión la FED no va a realizar ninguna maniobra en cuanto a tasa de interés, pero como siempre mucho cuidado por si al final decidiera realizar una nueva subida. El precio de apertura vital como siempre en estos horarios si sufre rechazos del mismo alimentará presiones bajistas. Intermedio como nudo de enlace 1.08.94. Batido con sus patrones correspondientes le abriría la puerta para probar el principal soporte de jornada. Sigue estando delimitado por el refugio de mediano largo del 1.08.57 y el último intermedio se lo colocamos en el 1.08.26. Un poquito más de 100 puntos de la situación actual. Para la negociación inmediata desde un punto de vista técnico 1.08.35 y medio 1.08.36 precio de apertura de jornada tiene la clave y no se olviden la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde hace justo un año exactamente desde el día 3 de mayo. Directriz como vemos la tiene a tiro de bala de momento. La cotización sigue encerrada entre el refugio de mediano largo que sigue proporcionándole la ayuda en todo momento y le evita de caídas y la directriz como podemos ver en la imagen son las piezas técnicas sin duda alguna más importantes para el negocio inmediato en la cotización del euro dólar. Y como siempre mucho cuidado con esos horarios 18.00 GMT decisión de tipos de interés por parte de la FED. Lo adecuado como siempre mantenerse fuera del mercado con operaciones intradiarias. Bien vamos con la cotización del dólar yen consolida niveles alcanzados ni siquiera tiene una leve corrección simplemente se limita a consolidar en las últimas horas las ganancias de los últimos días. Precio de apertura de jornada 111.98 prácticamente en los 112. Manifiesta como vemos unas condiciones de mercado muy débiles pegado al punto de partida del día. 111.98 necesita que le proporcione la ayuda, necesita el apoyo en el precio de apertura para que le impulse al alza. R intermedia como nudo de enlace 112.40. Si consigue batirla al alza con sus patrones correspondientes alimentará las presiones altistas suficientes para alcanzar los 112.73. Principal resistencia del día, refugio de largo plazo. Y una última intermedia le colocamos en los 113.10. Por la parte de abajo la cotización para que adquiera presiones bajistas tiene que descolgarse del precio de apertura de jornada. Congestión de mediano plazo 111.78. Batida esta pieza le imprimiría más presiones bajistas. Dos intermedios como nudos de enlace nos ayudarán a tomar decisiones en el nivel de los 111.42 y 110.86. Para el negocio inmediato mientras la cotización siga encontrando apoyo en su precio de apertura de jornada repuntará al alza para atacar la primera R intermedia. Por el contrario, si cede el refugio de mediano plazo 111.78 iniciaría caminos contrarios. Cotización del dólar franco suizo. Sigue inmersa la cotización de este cruce en sus condiciones de mercado erráticas y carentes de volúmenes de negociación. Complicado para una negociación intradiaria. El punto de partida de jornada tiene también capturada totalmente a la cotización del par. Apoyos en los 0.99.12 le elevarían buscando la primera R intermedia 0.99.34. La siguiente de la misma categoría y función la topamos en los 0.99.61. La principal del día. Refugio de mediano largo 1.000.06. Un poquito por encima de la zona psicológica de categoría excepcional de la paridad 1 a 1. Por la parte de abajo, desprendiéndose del precio de apertura, nos topamos con el principal soporte del día. Nivel intraanual 0.98.87. Consolidando por debajo tendría el camino abierto. Dos intermedios como nudos de enlace actuarán en los 0.98.52 y 0.98.12. A 100 puntos de la situación actual para el negocio inmediato. También en este cruce la clave pasa por el precio de apertura de jornada 0.99.12. Capturado totalmente sobre el mismo. Cotización de el libra dólar. Sigue manteniendo como eje central de operaciones el refugio de largo plazo de el 1.29.12. Gira en torno al mismo y como ya hemos comentado en jornadas anteriores, mientras no abandone su radio de influencia, lo único que hará será girar y girar en torno a él. Precio de apertura de jornada hoy lo ha generado en el 1.29.41. Manifiesta una imperceptible presión bajista. Para que torne alcista tiene que remontar el precio de apertura y concederle la ayuda. Tres resistencias todas helias intermedias. Actuarán como nudos de enlace en el 1.29.72, 1.300.06 y 1.30.46. No le colocamos más. Por la parte de abajo, si la cotización se daña, en el precio de apertura de jornada buscará de nuevo el refugio de largo plazo 1.29.12. Consolidando por debajo del mismo con sus patrones correspondientes, intentará desprenderse en sentido bajista. Dos soportes intermedios, 1.28.76 y 1.28.36, a 100 puntos de la situación actual. Para el negocio inmediato, el precio de apertura de jornada tiene la clave 1.29.41. Para que presione al alza, tiene que remontarlo, tiene que consolidarlo, le tiene que conceder la ayuda y solo así le impulsará al alza técnicamente. Mientras se mantenga por debajo, poquito a poco lo que buscará la cotización de libra dólar será de nuevo el poder de el radio de influencia del refugio histórico de largo plazo del 1.29.12. Seguimos con la cotización del AUFUSD. Se precipita a la baja con moderación. El precio de apertura de jornada en el AUFUSD hoy lo ha generado en el nivel de los 0.75.43. Como vemos, el primer soporte intermedio le ampara y le evita de caídas superiores, 0.75.06. Esta pieza tiene que concederle la ayuda para que recupere posiciones y ataque ya como primera R el precio de apertura de jornada en los 0.75.43. Consolidando por encima tendría el camino abierto. R intermedia como nudo de enlace, 0.75.72. La principal del día, refugio de largo plazo, 0.7606. Principal resistencia para el día de hoy. Por la parte de abajo, si cede esta pieza, buscará directamente el muro que le está salvando de caídas en las últimas jornadas ejerciéndole fuerza de soporte. Directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001 y que hoy nos pasa sobre los 0.7455. Principal resistencia del día y la última intermedia en los 0.7430. Para el negocio inmediato en el AUFUSD 0.7506. Necesita la ayuda para que recupere posiciones. Por el contrario, rechazos del mismo nos llevará a la cotización buscando directamente la directriz alcista de muy largo plazo desde el año 2001, que hoy nos pasa en los 0.7455. Seguimos con la cotización del Eurogen. Amenaza, pero no puede alcanzar el radio de influencia de su precio de apertura anual 123.04. El punto de partida de jornada hoy lo ha generado en los 122.46, pegado literalmente al mismo. Necesita la ayuda del precio de apertura para que le alimente presión alcista. Resistencia primera y principal del día. Precio de apertura anual 123.04. Muy cerquita nos pasa un eje inclinado bajista de mediano plazo que en el día de hoy pasa por los 123.26. La última R intermedia se la colocamos en los 123.69, a 120 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización se coloca por debajo del precio de apertura de jornada y sufre rechazos, el primer nivel intermedio lo tenemos como nudo de enlace en los 122.09. Batida esta pieza, el principal soporte de jornada, refugio de mediano largo, 121.71, donde ha encontrado los últimos apoyos la cotización. Principal soporte del día, 121.71 y el último intermedio en los 121.24, a 125 puntos de la situación actual. Para el negocio inmediato, desde un punto de vista técnico, el precio de apertura 122.46 tiene la clave. Si le proporciona la ayuda, intentará alcanzar el precio de apertura anual en los 123.04, colocado por debajo y sufriendo rechazo, buscaría caminos contrarios. Bien, terminamos el análisis del miércoles 3 de mayo de 2017. Esperamos que le sea de utilidad. Le damos las gracias, como siempre, por su atención en Forex Indices. Estamos para atenderles con nuestros planes de negocio, planes de enseñanza, personalizados y acoplados a su perfil. Si necesitan información en la parte superior de nuestra web, tienen las vías de contacto. Nada más. Muchísimas gracias. Buen negocio. Hasta mañana. El día 3 de mayo del año pasado, exactamente hoy hace un año, nos pasa en el 1.09.58 en el día de hoy. Atentos porque la consolidación por encima de ella le abriría la puerta a presiones alcistas más definidas y acentuadas. Resistencia intermedia como nudo de enlace actuará para que nos ayude a tomar decisiones en el nivel del 1.09.90. En horarios de sesión europea, la previsión para el primer trimestre del presente año del PIB desde la zona euro. Y el plato fuerte del día nos llegará en horarios de sesión americana 18.00 GMT, la reunión y política monetaria, decisión de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Mucho cuidado en esos horarios 0.09.36. Estabilidad absoluta en estos horarios de sesión asiática avanzada y acercándonos a la preapertura europea. Como vemos, estabilidad con volúmenes de negociación prácticamente inexistentes pegado en el radio de influencia de su precio de apertura del día. Para que progrese al alza, tiene que remontar el precio de apertura de jornada. La directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde, como siempre, con los cruces del dólar americano. Bien, vamos a los planteamientos técnicos y le vamos a plantear las estructuras para la negociación intradiaria en el día de hoy. Como siempre, sacamos a escena en primer lugar la cotización del euro dólar que no abandona la zona de máximos intraanuales. El precio de apertura para el día de hoy lo ha generado en el 1.0. Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones miércoles 3 de mayo de 2017, como cada mañana, Jesús Ángel Benito, desde Fores Índices, cuando son las 4 horas y 23 minutos del horario internacional GMT. Del calendario macroeconómico en el día de hoy destacamos.